Hola Aquí esperando a la Charlie Hola Bueno, teníamos un par de personas conectadas Así que esperemos ahí a que se vuelvan a conectar Y vi el de ¡Tú! ¡Tú! Hay que atraer una energía buena Positiva, copada Me generó una cosa que yo dije Bueno, ¿a quién le rezo? Porque yo no creo en Dios Ni en nadie ¿En quién? ¿San Internet? ¿San Internet? Me han Me han dicho además He llegado a entender que la religión de Gilda Es una cosa, hay mucha gente que es Seguidora de Gilda Total Hay un altar ahí Sí, sí, sí Grande Hasta ahora no le he pedido nada De verdad Bueno, igual esto Lo cumplió la Gilda, ¿eh? Ahora que me estoy poniendo a pensar Gilda me ha dado pisco sour Cuando canto sus canciones en karaoke O sea Auspicia mi borrachera Gilda Bien auspiciada Será que viene Bueno, no sé Voy a preguntar Voy a pedirle cosas a Gilda A ver más A ver si me Después salía como con un Con una crucecita Pero con Gilda casi Como de este hola A ver, Gilda Si No sé Nos volvemos todos inmunes Sin vacuna Ni siquiera Nos volvemos inmunes Manejate ese milagro Igual un montón Le pediste a Gilda No le pedía Tráeme un chocolate Era Tráeme la cura De la pandemia Ahora Aquí Así Bien, igual O sea Es que sí O sea Si vamos Bueno Aquí Para la gente Que se sigue conectando Estamos haciendo un poco de tiempo Mientras se reconecta Gente del vivo Anterior Y mientras tanto Hablamos de Gilda De la diosa Gilda Sí, sí, sí Por favor Alguien si cree En algún dios O O Sal en la muerte Yo no es una amiga Que cree en Sal en la muerte Nada Cada uno Cada uno cree En quien En quien le da No sé O No sé No sé Mientras sigamos Con el pensamiento crítico En la vida Yo estoy bien Cada uno juega Con lo que quiera Nada Esto La pregunta era Básicamente Si ¿Cómo te cuidas? Me pareció Como Como interesante Ahí es Como Para donde vos Agarres ¿Viste? Yo creo Que La base Del cómo me cuido Es intentar Llegar a este Como tipo Asado de presencia Como de Estoy aquí ahora Y con eso Veo Está por un lado El cómo Cómo estoy En la Tipo salud mental Modo Cómo estoy También Que va como Cómo estoy Anímicamente En el cuerpo Modo Que va con Tipo No sé Estoy hinchada No estoy hinchada Que debería cocinar Hoy día A también El cómo Tipo ¿Me está hablando Un pajero? O no Como O esta persona Mea tóxica O no Como Así que va Bastante A la base De como Todo El tema Del estado De presencia Poder hacer Una pausa Y poder mirar Como ver En qué estoy Qué interesante Hablo del pajero Igual Hay que Hay que Resivindicar Esa palabra Pajero Porque Pájaros Hacemos todos Sí Es verdad Jote 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 tenemos En Chile Y es bastante Buena palabra Sí Porque el jote Es como Un desubicado No, jote Es buitre Sería buitre Es como Un pájaro De cartería Bueno El pajero Argentino Vendría a ser Jote En Chile Y Más o menos Sí Sí, sí Resiv Sí funciona Así que sí Claro No es una cosa Que no tiene que ver Igual con la masturbación Acá Pajero Es como Que se usa De tonto O que te desubica Un desubicado Acosador Y de que te masturbas Sí, pero es verdad Tiene razón Debería ser Porque masturban No nos masturbamos Todos Y es lo más sano De la vida Claro Jote Dejemos los jotes Pero sí Así que sí Eso vería Como me cuido Por allá La vez pasada Una modelo También que le hice En una entrevista Le pregunté esto ¿Cómo te cuidas? Y me dijo Les razono Por el lado Es justamente Cuando alguien La sigue Y la escribe Por privado Ella chumea un poco Y la bloquea Sí Es un No sé Un tipo que tiene Un montón de fotos De auto Que no tiene que ver Con el mundo artístico Que es lo que estamos Proponiendo Y bueno No sé Capaz que se Agarró para otro lado Se confundió Y no Entonces ahí directamente Chao También de pronto De pronto hay gente Ponele el espacio De la jam Así también Lo cuido un toque Que a veces me habla Alguna persona Random Que tiene Cero seguidores Y que le miro La cuenta De quienes sigue Y son Solo modelo Femenino hegemónico Y es como Bloquea Sí Yo también Bloquea a mucha gente Así como O sea Es medio triste Porque Seguramente Uno de un millón De personas Capaz que no Que era una persona Curiosa Con ganas De De arte Pero en mi experiencia Cuando es tan obvio Es difícil Que sea lo contrario A menos de que mande Mensaje Tipo O que Sea tipo Generalmente Cuando son esos casos Específicos Mandan otros mensajes Che me recomendó tal Che acabo de ver esto Te parece si puedo meterme Tipo Cómo hago para Como dialogan Bastante más Cuando uno Y ahí entiendo Porque también hay Muchas personas Que por ahí No son Del rango etario Que más usa Estas redes Y que Se hizo recién cuenta En la pandemia Para poder meterse A los vivos De Ismael Serrano Y Y a Las llantas de dibujo Y a Todas esas cosas Que empezaron a ocurrir Con la pandemia Entonces efectivamente Hubo mucha gente Con cuentas nuevas Que seguía rápidamente O solo llantas de dibujo O cosas así Pero cuando hay Un trato directo Del tipo Hola Puedo entrar Tipo Todo bien En general No eran Los que tenían Dos seguidores Y tenían puras modelos Hegemónicas Y que Mensajeaban Y decían Hola Link Y es como Bueno Chao Y un esfuerzo Después ¿Aún pasó Que algún Jote Se infiltró En una Jamp? Sí Pasó ¿Cómo No pasó Desarquilio? Lo que pasa Es que no es El Especimen Jote Hay muchas Exatamente Hay muchos tipos De personas Entonces Hubo solo Una persona Que Fue como Me incomodo En la Jamp Y dentro De la Jamp En realidad No fue tanto Porque el espacio De la Jamp Está muy cuidado La Jamp Trasandina Tiene Bastantes personas Que se vienen Sumando todas las Jamps O que algunas Sí, algunas no Pero vienen Como ya de Como Generando bien El mismo espacio seguro Entonces Casi no pasa Que alguien Tipo Le erre Al pronombre Que alguien Con el que alguien Quiere ser llamado ¿Me entiendes? Entonces si va alguien Y dicen Elle Todo el mundo Le habla En neutro Si dicen Masculino Se velo en masculino Entonces Lo máximo Que ha pasado Es que alguien Le erre A eso Y se le corrige Inmediatamente Del tipo Pronombre Neutral Y puede que yo No alcance A responder De hecho Me ha pasado Que estoy Como En el mensaje Y rápidamente Le responden Es muy rápido Entonces La gente está muy atenta Y son muy cuidadosas Con eso Y eso ha sido muy lindo Una vez pasó Que hubo una persona Que efectivamente Hacía estas mismas cosas Del tipo Linda la modelo Y lo hizo Un par de Jams Y ha venido Como yo Como Ojo con este loco Pero al mismo tiempo Mandaba los dibujos Que ya está ahí No Bla Pero Tuvo un problema De señal Y pidió casi Que le mandaran Como capturas Y yo le dije No se piden Y se enojó Y se salió El tema es que No se salió La Jams Sino que fue A Tipo Insultarme A mi Instagram Personal Como una persona Muy madura Y se fue Recontra bloqueado Pero aparte De bloqueado Aparte del cuidado Además De los espacios De las Jams Porque además Sé que hay muchas Jams Que tienen enfoque De disidencia Y Y todo eso Yo avisé A todas las Con las que yo tenía Contacto Que esa persona Estaba haciendo Estas cosas Yo lo bloqueé Y recomendaba Bloquearlo Y se le bloqueó En muchos espacios Y fue una persona En todo el año Wow Claro Entonces Me sentí atacada Sí Pero se manejó Excelente Le pegó mal La pandemia Le pegó mal La vida Es como No sé Estaba en una Pero bueno Entonces Eso sí Porque se estaba Mandando dibujos Quizás también Era alguien Que nada Que dibujaba Pero Pero nada No, sí Era alguien Que dibujaba Pero no toda La gente Que dibuja Es maravillosa Como no toda La gente Que hace pan Es maravillosa Y no toda La gente Que hace pan Respeta Pronombres Pero mis amigos Que hacen pan Sí Mis amigas También Entonces Entonces Eso Pero efectivamente Sí Lleva un laburo Cuidar los espacios Sobre Pero Mi apuesta Con la IAM Fue que Generando Un buen código Y dejando Los límites Claros Cualquiera Que entrara Iba a entender Y la IAM No es separatista Siendo que Está enfocada En Todo tipo De coder Para disidencia De colonialismo Antirracismo Y todas esas cosas Del bien No es separatista Porque Hay mucha Interseccionalidad Y si lo hago Separatista Hay cuerpos Que quedan fuera Y no me interesa Con este espacio Qué bueno ¿Te has encontrado Con ya Separatistas? Hay de todo Separatista Y tampoco es que Estoy en contra De eso Para nada Lo reentiendo Hay Porque A veces Como no se le puede Obligar a nadie A exponerse Y finalmente Ya al ponerse En desnudo O posar O mostrarse Es un nivel De exposición Para nosotras Como Personas Tipo Hegemónica Finalmente La exposición Está Pero es distinto Entonces En eso Yo entiendo Absolutamente Que hay Espacios Separatistas Para distintos Grupos En la YAM que yo Genero Mi experimento Es no hacerlo Separatista Y hacerlo Seguro A veces A veces pasa También Hablando De la Exposición Es que Yo también Organizo Jumps Acá En mi ciudad En general En general Roca se llama Mi ciudad Río Negro O también Hay personas Que le dicen Es que Menuco Y Cuando Le dicen Por acá Bueno Que Muchas veces Los Los dibujantes No quieren Mostrar Sus dibujos Es como Bueno Esto es muy Mío O hay algo Que Parte de mi Proceso Muchas veces También hay Muchas autocensuras Viste Como esto Me salió Un desastre No lo quiero Mostrar Y También es Otra Forma De Exposición ¿No? Como decía Eh Muestren todo Muestren todo Como esa cosa Que a veces Pasa ¿No? También Yo lo pude entender Después de un tiempo De obligarlos Después de obligarles Me di cuenta Que no Que no estaba No Mentira No Nunca obligué a nadie Pero Muéstrame tu dibujo Muéstramelo ahora Ponlo acá En la proyección Lo vamos a analizar Sociabilicemos tu dibujo No No Sí, sí Y es un re tema Yo también Por eso Es que además La gente del dibujo Suele ser muy tímida Entonces Entonces Es interesante Generar como espacio De interacción En esos grupos Porque son grupos Que son muy cerraditos El La jam Yo jamás la hice Con obligación De mostrar nada Ni las que eran en vivo Ni las que eran Ni las que son virtuales Y En Para quienes no saben La jam trasandina La gente muestra la carita Les que quieren Como al final Hay un espacio de charla Y la idea es que todos puedan Como tipo Tranquillo dibujando De hecho Hay una parte En la que la gente Se dibuja entre sí Como actividad linda Fuera de los bloques De modelaje Y es Y es muy 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 bello Pero efectivamente Lo mismo No se le puede obligar A nadie A exponerse Lo que no quiera Entonces También hay muchas personas Que no muestran la cara O que no muestran los dibujos Y es así Yo igual Soy súper a favor De que uno Como para uno Debería como Impulsarse a Encontrar buenos espacios Para poder Exponerse un poco De modo seguro Porque esas cosas Si están bien hechas Bien encauzadas Y hechas como con contacto Te traen crecimiento Se cortó Con contacto Y ahí se cortó Así que si quieres Crecimiento Te traen crecimiento Sí Sí, sí, sí Totalmente Es re difícil Yo vengo del palo Del teatro Y veo A los artistas plásticos Que les pasa esto Como que Les cuesta mucho Hablar en público Muchas veces Se ha ido a muestras En donde En algún momento Desaparece El artista Es como que Esas exposiciones Después están Desaparecidas ¿Dónde está el artista? ¿Dónde está? Claro Acá está mi arte Chao No, véanlo Por ahí Por ahí Yo me voy Sí, repas Repas Bueno Igual Cuando hago una proyección Yo con él Hago audiovisual He trabajado En bastantes Cortometrajes Y varios de ellos Con estrenos Lindos Con festivaleos Hermosos En lugares Y cosas Y soy Experta En perderme Mis estrenos Lo odio Pero me repasa O sea, tengo eso Es como ¿Se va a proyectar Algo que hice? Y es como Sí, sí, sí Voy, voy, voy Y después como ¿Dónde estoy? ¿Qué? Es una maldición Es un problema Lo estoy trabajando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo te perdés? No sé dónde era Díganme cómo estuvo Díganme cuándo ganemos No, no fue Marta Minujín No, Marta Minujín Le encanta la cámara Pero había una artista Argentina Que contrataba A diferentes artistas Para que fueran A las muestras Y bueno Se hacía pasar por ella Contratame a mí Que yo quiero la cámara Yo voy a pasar por vos Ya, la tipa, viste No quería Y además Armaba de eso Una performance Genial Me encanta Es que también Hay todo un tema Como con el mostrar Súper mostrar el rostro Bueno, a nosotras Nos pasa que Bueno, modelamos Entonces Aquí está el rostro Ajá Pero Hay muchísimo Todos los otros casos Donde en realidad Bueno, ¿para qué querés? Como en la tema Del venta como uno Como producto Mentally Es como ¿Por qué tendría Que estar mostrando Tanto mi cara? ¿De qué vale? Perdón Pero ahí se pelea eso Con el hecho Del contacto humano Que sí está bueno ¿Me entendí? Es como A mí me interesa ver A los artistas Detrás de las obras Les artistes Los artistas Detrás de las obras Entonces Me interesa ver Cómo Cómo le Cómo mira Sí, totalmente Entonces No como No desde un lado De como Vamos a discriminar Sino que como De un lado sensible Y ahí sí Tipo Vení Vení a saludar Bueno, eso Ir a una muestra Y poder decir Che, qué interesante Lo que estás haciendo Cómo lo lograste O nada Todo ese feedback De la gente Está bueno Si no estás Medio que te lo perdés Pero bueno Lo comprendo Bueno, no hay ninguna materia Que tengan En artes visuales Que sea No sé Cómo armar tu exposición Cómo hablar Enfrente De las cámaras Cómo hablar Enfrente de un grupo De gente No sé Yo no Como no estudio artes ¿Qué va a ver Alguna escuela Que enseña eso? Una Porque está bueno Como relaciones públicas Como finalmente Estaba viendo el otro día Otra vez Porque me encanta El coso este De El Que no es una stand-up Porque en realidad Renunció a la comedia De Hannah Gadsby Que está en Netflix Hannah Gadsby Es una comediante De Nueva Zelanda Que tiene Australia Que tiene Dos Como Bloques importantes Audiovisuales De ella Hablando en un escenario En Netflix Y el primero Es muy interesante En el sentido Como de De esto mismo Como Es necesario Hacer Contacto Es necesario Hacer como Networking ¿Me entendí? Y hablaba de De cómo Todas hablan de Van Gogh Como de que Bueno Pero míralo O sea Nació antes de su época Él después Estoy repitiendo lo que ella dijo No estoy diciendo nada nuevo Vayan a verlo Es muy bueno lo que ella dice Y decía Van Gogh No es que No se hizo famoso Porque Nació antes de su época Porque eso es imposible Es un pintor Post impresionista Que nació En el periodo Post impresionista Sino que Él no pudo hacer contacto Porque tenía serios problemas mentales Sí tuvo un hermano Que lo bancó Porque lo amaba Y por eso Él pudo pintar Entonces Lo que Lo que Hace de verdad Hace falta El tema como Del Networking De la comunicación Del armar comunidad Y dejar también De tener un espacio Tan competitivo Destructivo Competitivo En el arte Y en todos los otros espacios Exactamente Ay me encantó Igual como lo explicaste Ahora no lo voy a mirar La charla Era muy bueno Es increíble Te hace llorar Mirá A mí no me hace llorar Nada Venía a play Y estaba así Anoche casi lloro Charly La dura No es que no sabes Lo que fue ayer No se conectaba Este vivo No se conectaba Se volvió muy difícil Se hace muy difícil Así No se puede No se puede Lo parte de todo Es que Nada Si Instagram Sigue censurando De esta manera Ya está como Sacando un montón De gente De lado O sea Las personas Que trabajamos Con el desnudo O Las personas Que quieren vender cremas Imagínate ¿No? ¿Dónde se van a poner La crema? Es muy Muy pesado Es peligroso El modo Justo me escribió Mi mamá Y se le olvidó Que tengo un vivo Mamá Mamá Tengo un vivo Vení a verme Ahora sí Va a aparecer Se va a conectar Y me voy a cagar Toda la risa Le voy a decir Esta es mi mamá Ahora sí Es muy peligroso Las políticas Censuradoras Que está teniendo El mundo de Facebook Facebook que controla Whatsapp Instagram Y Facebook Porque son Muy fachas Son muy fachas Y eso es Peligroso Porque están manejando Todo el discurso O sea A mí la página De Instagram Yo Ponele Me gustaba Pagar una promoción Súper barata Súper más barata En los posts De los flyers Para poder llegar A lugares Que no fuesen Lugares donde ya tengo Publicidad Como Buenos Aires O Santiago Entonces Pagaba una publicidad Muy barata Que mostrara Mi flyer En Lima En lugares De Colombia En México En tipo Ciudades Que no fuesen Buenos Aires Y ciudades Que no fuesen Santiago Y eso Hacía que Gente muy joven La mayor parte De las reacciones Que tenía Era de gente Joven De Tipo De Lima Ponele De Lima Me llegaban Hace 800 likes De pibas En general Jóvenes De allá Y yo sé que allá No hay tantas Y que no pasan Tanto Estas cosas Entonces Es lindo Que por lo menos Empiece Como a moverse Porque yo creo Que estos eventos Y poder hacer Estos espacios Como de liberación Y de contacto De experimentación Te remueve la historia Y es una hueá Que se difunde Yo siempre dije Si alguien Quiere como organizar Su propia jam Cuando lo decían Las en vivo También Era como Acá yo No estoy viviendo en Chile Entonces No voy a estar haciendo Estas en el año Si alguien quiere hacer Una jam en el año Y no sabe cómo Me mensajea Y yo tiro data Como la idea Es que se difundan Entonces Hoy en día A mí no me deja No hacer publicaciones De la jam Como pagarlas Porque No es por el desnudo Es porque Hablo de temas Sociales No Claro O sea También he intentado No sé Como con un posteo De dibujos Donde no hay desnudo En bloqueadísimo No me dejaron Entonces Y es eso Y es porque No puedo hablar De temas sociales Tenés bloqueado Los dos Instagram La de la jam Y también El propio El tuyo Personal En el mío En el mío Nunca pagué Una promoción De nada Entonces Todavía no me No me han No me han borrado La cuenta Ni nada de eso Pero sí Pincho Rania Está re duro Nos están re censurando Pero en el de la jam En el de la jam Ya no me dejan Hacer promociones Que yo hacía Estas promociones De como Lo más barato Para poder llegar A ciudades Que ni llego Ya no Entonces Estoy avisando Como Che Me tienen re bloqueada Porque además Eso pasa Que yo subo Después cualquier tipo De imágenes Información Post De dibujos De jams Anteriores Que generalmente Los subo Como con escritos De los modelos Y no llega nadie Porque me tienen Súper borrado El algoritmo Entonces Estoy súper avisando Como por favor Difundan Muevan Si les gusta Comenten Porque si no No llega a nadie Y Y es eso No es ni siquiera Por desnudo Es por hablar De temas sociales Pero vos también Y ustedes van a ver ¿No? ¿Qué temas No es que estoy Llamando a quemar todo? Ahora si me dijeran ¿Llamas a quemar todo? Yo diría Sí Pero no lo estaba haciendo ¿Qué propuesta? ¿Qué tema fue Como el tema social Que te censuraron? ¿Vamos todas abortadas? ¿Qué era? No, ni siquiera Ni siquiera algo así Era un post Absolutamente Hermoso Y adorable Sobre Tipo Encontrarse Sobre El modelaje Sobre Tipo re así Como tipo Aquí amor y paz Y como florcitas En el pelo Y la weá No era como O sea Tipo Podría ir a buscarlo Pero estoy segura Que no dice nada Del orden Del De la destrucción Como Muy Muy naif Todo Muy dulce Y aún así Temas sociales No, no, no No lo puedo creer La verdad es que no No entiendo nada No entiendo Porque yo también quería La otra vez Me pasó lo mismo Quise pagar la publicidad Y Y no Estaba bloqueada Después Intenté hacer un vivo Estaba bloqueada Estaba censurada Así que Bueno Mira Antes de De Debo hacer el ping pong De preguntas y respuestas Pero después me acuerdo Que vos estás haciendo Un documental Y que estás juntando Información Y nada Quería que me contaras Un poco de eso Bueno Hablemos de cosas lindas No hablemos De estos porros Multimega Millonarios Bien Hablemos de cosas lindas Ok La La YAM La YAM La vengo investigando Entonces hace como Cinco años Primero que las llamo En vivo Ahora que las llamo Online Mi plan Es hacer Después Una gira De la YAM Y poder Ir a los lugares Ir a los lugares De donde modelo gente Por Argentina Y por Chile Primero Y después Tipo Nos vamos Hasta México Nos vamos Hasta México Y hacer una investigación Entonces De qué es lo que pasa Con la empatía Qué es lo que pasa Con el cuerpo Y así con Distintas cosas Y poder hacer un guión De Cómo va a funcionar Porque quiero viajar Y grabar Todo lo que pasa En eso Ya estoy armando equipo Y me encanta Pero lo primero También va a ser Unos ciclos Como de charlas De conversación Con gente que dibuja Y con gente que modela Y con gente que ha sido parte De Todo este proyecto De la YAM Ya sea las que fueron en vivo Como las virtuales O una O otra O ambas Así que sí Esta es la investigación Que estoy llevando Entonces Que he llevado A lo largo de estos años Y que quiero concretar En forma de documental Me encanta Lo re veo Y veo Como que podés venir Te ponele para Río Negro Organizamos una YAM Y parte de la publicidad Sea la proyección De 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 Todos esos Cuerpos desnudos En En un edificio Así como Algo rupturista ¿Viste? Re Sí Y también Quiero Quiero también En esas mismas Como Giras de YAM Que ocurrirán En el tiempo Post pandemia Hacer una Transmisión en vivo Para la gente Que si se sigue Conectando a la YAM Online Y para que pueda Conectarse gente De los otros lados Entonces Hacer una Como una situación De De eso Pero que tenga También buena Personalidad No que esté La cámara lejos Sino Y que solo se puede Entrar por cierto Link Que no No súper Súper abiertos Porque hay una Cosa íntima De la YAM Que me gusta Mantener Que no es Íntimo Pásamelo La plata Te pasa el link Sino que Como El hecho de Charlar Y mensajear Y decir Hola me interesa Esto Puedo participar Como es En el diálogo Así que sí Igual Las YAM Sigo Dejando la invitación Las estoy haciendo Todos los sábados Es abierta Es Súper experimental Y dejo el espacio Abierto Para gente Que modela Y para gente Que dibuja Y para gente Que le gustaría Como Investigar Porque Es muy lindo El espacio Qué hermoso Sí La verdad Hay gente Que va a la YAM Hola canteros Gato Me sentí Súper cómoda Y además Tu voz ahí Súper AMSR No se ve la voz Ay Esperen Ocurrió Ocurrió Se unió mi madre Betolena Es tu mamá Hola mamá Hola mami Bueno Es muy importante Además que Como Todo lo que Me han Bancado Igual a mí En toda esta movida De la investigación Del arte Que incluye A mí poniéndome En bolas En distintas partes En tetas Sí Dice Mira Y vos Mamá De charla ¿Alguna vez No se te ocurrió Posar desnuda? Ah la pregunta También Aquí está Viste Capaz que se copa Contando Espero que Dice Sí O sea Canteros Gap Dice Estaba hablando Canteros Gap Que está comentando Aquí en los comentarios Es una persona Que participa En las YAM Online Dibujando Y dice Lo que pasa Es que por ahí No habría forma De participar Si no fuera online Y eso es lo que decía O sea Las ganas de hacer YAM presencial Hoy en día Es como una versión Post pandemia Post esto Transformada Y mejora Como de poder hacer Igual una transmisión Online Para todas las personas Que ya se conectan De distintas partes Y también Quiero mucho Seguir ampliando El punto latinoamericano Y todo tipo de cuerpos Con La YAM O sea Ponele Tenemos el enfoque En todo tipo de cuerpos Y en el Anticapacitismo Y todo eso Pero No han habido Cuerpos De mayores De 50 años Y no ha modelado Nadie Que esté En situación De No sé Cómo se dice La terminología exacta No la quiero cagar Perdón Avísenme si la cago Pero no ha modelado Nadie Que esté en situación De discapacidad Es con Una discapacidad Es con ¿Cómo es? Claro Una persona con Una discapacidad Claro Con Exacto Que esté en situación De estar con una discapacidad Entonces También me interesa Como O ampliar la búsqueda O tipo Decir Este es un espacio seguro Todos pueden venir Y me Pero Como Como eso Porque he visto También mucho lugar Que es como Cualquiera postule Pero como es Exposición Para mucha gente Hay que dejar muy claro Que es un espacio seguro Si no No se puede No le puedo demandar A nadie Que quiera Que se impulse Porque sí A exponerse Sin saber Que el lugar Está bien Entonces Hay que abrir La búsqueda Tu vieja Pasó para Tunic Ah sí Mi vieja Pasó para Tunic Qué groso Qué experiencia ¿No? Que pero Fue Seguramente En Chile ¿Vos también Pasaste con tu mamá? No Porque yo tenía Como siete Ah Mirá Hace muchos años Fue claro Sí ¿Qué experiencia? Sí Tunic fue en el 2002 A Chile Y fue Bueno Hablando del desnudo En Chile Eso fue muy importante Porque Tunic Fue por Argentina Brasil Y Chile Hizo el recorrido Hizo una Tipo Uno se anotaba Por correo Y lo que pasaba Con eso Es que En Brasil Fueron como Quinientas personas En Argentina Fueron más Como Cuatrocientas Trescientas Y le dio susto Ir a Chile Porque dijo Chile es más conservador No ir a nadie Cinco mil peluchos Le cayeron Cinco mil ¿Viste? Ya Tunic Después yo iba Y me decían Que nadie iba a ir A la llave ¿Cómo que nadie Iba a ir a la llave ¿No viste Lo que pasó Con Tunic A los chilenos Les encanta Desnudarse En realidad Seguramente En los dieciocho También ¿Qué? Oh Cetito Los desechos El desecho de septiembre Es que se viene El desecho de septiembre Mirá ¿Vos tenés algún ritual? ¿Haces algo El desecho? O nada ¿Dónde hay más conservadores Hay más necesidad? Sí, Cantelujaf Esa es la respuesta Lo está diciendo Todo Hablemos de eso Dice De romper estructuras Sí Romper todas las estructuras Bueno Mi nivel de tradiciones Para el dieciocho Es tan Es tan bajo La verdad Que mi vieja me dijo Tenemos asado Online El diecinueve Y yo le decía ¿Por qué? ¿Quién está de cumpleaños? No No te puedo creer Soy malísima Soy malísima No me cabe mucho O sea Me gusta ir Y hacer unas fuecas Pero como No sé Me gusta ir al puerto En verano No como especial Dieciocho de septiembre Pero Pero eso Para mí fue más importante Ponerle la fecha de ayer No como celebración Sino como duelo Que fue Once de septiembre Que fue el día Del golpe de estado Pero Pero eso Pero Pero está lindo Ver a la familia Y que No sé Chistes familiares Graciosos Ridículos De siempre Yo fui un dieciocho de septiembre Y para mí Fue como muy pintoresco Porque vi una joda Dije Wow Los chilenos saben Es intensa La joda Terminé Es a la muerte Sí, sí, sí Muy fuerte Sí, sí, sí Nada Me encantó Me encantó La verdad Es como Un poco Bolivia Viste Como que El carnaval Que te dure Como No sé Un mes De carnaval Viste Son En cambio En Argentina No es tan así No No El 18 Se cuenta como El 18 Se cuenta como Toda la semana Toda la semana Que calza el 18 Son tipo No sé No sé si fue el año pasado O el antepasado Fueron como 5 días de feriado Tipo No, al final Entonces ahí El nivel de cagá Kiki Y así Claro, no Cuando arranco Todo esto de nuevo Alta farra Y sí Y sí O esto como Ya pasamos Por todos los temas Como que Tengo un ping pong Igual ahora Ya Ah, ok Dale Si quieres comer Porque seguramente Debes estar agotada De la jam Y después Con mis preguntas Ridículas Ridículas La idea igual es divertirnos Viste un rato Yo por lo menos Olvidarme Que estoy Encerradita acá Ah, es así La estoy pasando La estoy pasando Re bien Muy bien Mira Cuando tengan mucha plata Les podría enviar Así como un kit De No sé Algo para ir tomando Viste como A Les invitar Les voy a mandarnos Una copita De De algo Viste Un pisco Una champaña Algo Viste Me encanta Terminar el Terminar el coso Así como En pedo Tipo así Y Diría porro Pero me parece Que es un ropo de censura Un ropo Hay que hablar en COVID Es que mira Ya estamos tan censurados Cualquier cosa Terminaste vivo No bloquean las cuentas Así funciona Claro Bueno este pimpón De preguntas Y respuestas ¿A quién le darías veneno? ¿Veneno? Sí No Pucha Lo primero que me sale En la cabeza Es que La vieja de mierda Debería morirse Alguna vez Que es la La esposa de Pinochet Que es como Está todo el mundo Esperando Si se muere O no se muere Y es como Ya que se muera No voy a irme En la hippie De decir No mataría a nadie Porque Porque hay gente mala Hay gente que es líder De redes De pedofilia Hay gente que Hay gente que merece morir Arre Arre mala Se le iba Todo el amor Por la Mierda Sí Yo creo Yo creo que Haría una cosa Que me dijo Mi vieja Una vez Que es como Esperar a ser vieja Cosa de que Ya como que Nadie te va a llevar En cana Porque eres muy vieja Y como Buscar a alguien Muy malo Tipo Multimillonario Que maneja Red de pedofilia Claro Claro Pero me parece Que es el negocio De muchos O sea Como que Hay muchos Hay muchos Hay que hacer campaña Bueno Hay que hacer Un ejercicio De vieja Culeada Para ir a matar A todos Su porro Sí Yo voy a tomarme Muy en serio Mi rol de vieja De mierda Cuando sea vieja Yo no sé Mi plan de vieja Va a ser No sé No andar Matando gente Pero bueno Pará Ahora tenés No, no, no Igual Pero eso Vieja, vieja Ahí tengo Voy a ser Vieja, vieja Ahí voy a tener Como 90 Olvídate Mi plan Es llegar A vieja Y poder moverme Yo Hoy en día Hago ejercicio Porque pienso A futuro Mi plan Es ser una señora Y poder Tipo andar En tabla ¿Me entiendes? Yo ando en mi longboard Y tipo Ese es mi plan Entonces Nadie va a sospechar Me entienden Que voy a tener 90 Voy a estar regido Pero nadie va a sospechar Y va a decir No, no puedo haberle matado A ella Si una señora Y yo voy así La señora Carla La señora Le señore ¿Qué pasa? Hoy tienes veneno Para darle a alguien Así No sé Mandar una carta Con Antrax Uy, difícil Difícil porque Me la tomo en serio Es fantasía Bueno ya Corto Voy a decir A la vieja de mierda Porque ya estaría Buenas noches En morir Y ya la señora Fue la primera vez Que se te ocurrió Así que deja La primera vez Se lo parece Un poquito Sí Mirá la pregunta Pero tú De que se me ocurra A mí ¿Chile o Argentina Para vivir? Qué fuerte esa Argentina Vimos acá Ah bueno ¿Pero qué? ¿Tenés proyectado Pasar el resto De tu vida En Argentina? No Pero ninguno Seguís viajando Y conociendo Otros lugares Y viviendo En otros lugares Y tipo Cambiando Modificando Creciendo Me parece genial ¿Con quién Te tomarías Un pesito Que esté Muerte? Con alguien Que esté Muerte Uy Este año Ay bueno Igual Bueno primero Me voy a la familiar Porque soy así Este año Falleció Una Vijabuela Y ya estaba Muy 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 viejita Era una pasita Pero me acuerdo De charlar Con ella bastante Que me contaba De su infancia Y habían carrozas Y me gustaría Como haber tenido Más charlas De esas Como que me contara Más De De todos esos Episodios extraños De lo que era Como ser Mujer Y Tipo No tener Muchas lucas En Principios del siglo pasado Y cosas de esas Porque Son historias Muy valiosas Que me gustaría Como Escucharlas Más Un lenguaje Artístico Ponele que Ah esta es Ay la pregunta Re complicada Que te voy a hacer Mirar Ponele que Mañana te quedes ciega Esta no estaba Pero se me acabó De ocurrir Ok Te quedas ciega ¿Qué lenguaje Artístico? Porque por ahí El ukele Me vuelvo Maga del sonido Si me quedara ciega Me paso el sonido De una Tipo Sí Grabadoras Cosas Haría un modo De generar Algún tipo De computador Electrónico Para poder Igual Generar Sonidos Trabajar con alguien Como editar Como No sé Como haría La parte de editar Pero Pero Me volvería Una maga del sonido Y hablando de la ceguera Mira Tú estabas hablando Con un amigo Que es ciego Posta Y que me decía Esto de ¿Cómo haces Si yo quisiera Ir una jam Y dibujar ¿Cómo hago Para Ver a la modelo? Los dedos Están Mis ojos Están en la punta De mis dedos ¿Alguien me tiene Que narrar? Bueno En modo De jam Online Habría Que narrar Necesitaría Gente muy buena Narrando Como No solo Como Tipo La modelo Está Le modele Está Sentada Mirando Hacia No Como Haría Una narración Más poética Pero igual Concreta Como que Se admire Donde está Sentada Pero igual Haría una cosa Más Una narración Sensible Si es un Verdadero desafío Me puse Entre la espada Y la pared Porque la verdad Es que Si sos Ciego de nacimiento Por ahí Hay cosas Que no No tenés La menor idea De Realmente Necesitas El tacto Para tener Una construcción Desde el Imaginario Se entiende Como Es como Que Si bueno Está costada Pero necesito Saber las proporciones Como No sé Es complicado Creo que no No tanto Porque no No hay proporción O sea Depende Porque También depende Como Tipo Hay Distintos niveles De seques Entonces Sería Como Como Dibuja Si es que Dibuja O Como Cómo Crea Y creo Que dependiendo Del Lenguaje Que él Maneje También Sería Más Lo que Sería Interesante De narrar Total Me encanta Me encantan Esos Esos desafíos Porque también Bueno La idea Es que sea Inclusivo ¿No? Que puedan Inversar Silla de rueda Y dibujar Y también Este Yo conocí Una Escultora Ciega Igual Que se fue Quedando Ciega Durante su Carrera De Escultora Y bueno Y trabajaba Mucho Con figura Humana También Así que Yo tenía Un problema En que Tanteara Ahí las Proporciones Pero ella No Nació Ciega Una cosa Es Nacer Ciega Y otra Cosa Es O sea Ella tenía Todo Una Información Antes Bueno Para Me voy A la mierda Un arma Están comentando En los Comentarios Están comentando En los comentarios Comentando Comentando Cantero Dice Nosotros le narramos En las visitas guiadas Como muy descriptiva La narración Ventolera Mami Dice La experiencia creativa De la persona Es muy personal Sería lindo Ofrecer Un buen estímulo Cantero Dice Tiene una idea Muy clara De la proporción Porque se mueven Por las calles Con mucha capacidad Habla de las personas Ciegas Y Ventolera Dice La narración Sí La narración Es muy buena idea ¿Qué más Estás diciendo Por ahí? Estoy escuchando Una voz Por ahí Pero La Tiene experiencia Con el espacio Y el cuerpo La persona ciega Tiene experiencia Con el espacio Y el cuerpo Sí Claro Sí 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 Pero No con el cuerpo De otras personas Sí Hay experiencia Con el cuerpo De otras personas El tema es como eso De A la distancia Pero como O sea Creo que Ventolera Lo que está diciendo Mi madre Es que la persona ciega Ya tiene experiencias Previas Con el espacio Y el cuerpo De agarrar Esa ¿Eso? Amigo Diego me decía Que para él Por ejemplo Fue todo un desafío La educación sexual ¿No? Porque le hablaban Bueno Sí La vagina Para todo Fue un desafío La educación sexual Obvio Pero Solamente Claro Pero si estás hablando Del clítoris ¿Cómo es? Si es grande De chicos Y no sé Es como toda una cosa Que ni siquiera Bueno igual A nadie le enseñaban Del clítoris En la escuela No A mí Me enseñaron Muy mal Muy mal Pero ahí Hay distintas cosas Hay Claro Ok Ventolera dice Sí A lo que yo decía De que tiene experiencias Previas Dice Sí Tiene experiencia Con el cuerpo De otros No es que No haya un toque En su vida Entonces Lo que dice Ventolera Es que La persona ciega No es necesario Que esté tocando Ahí Todo el tiempo Mientras hace La escultura Porque Ya tiene experiencias Que emular Ya hay experiencias De contacto Con otras personas Entonces Entonces la narración Sí puede ser Un buen modo De llegar A eso En eso También ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿No? Eso dicen ¿Qué decías tú? Me distraí con los comentarios No Para mí El verdadero desafío Es una persona Que de verdad Nace ciega Como que no hay Un registro Entonces No es muy moral Pero ahí también Claro Ahí hay que añadir Más Sí Más narración A los eventos Como Sí, sí Que esto es un tema Tipo ¿Quién narra? ¿Cómo narra? ¿Qué palabras? ¿Qué lenguaje? Como Es un recomplejo Cargando el cero No 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 Bueno A ver Un arma Elegí un arma O ¿Qué Fuerza Como un arma? Quiero Se me ocurrió en varios Siempre Fui Muy fan De niña De ser como De tener como Un arco flecha Y andar así como Por el bosque Con un arco flecha Ese era mi sueño Y Pero también Mi cerebro Queda un modo En Como Ceteo Señore Así que Retendría Un bastón Con una espada Adentro Un bastón Con una espada Adentro Está buenísimo Es muy bueno Me encanta Bueno Un poco como El Corpiño Cuchillo Que me hice ayer Que me encantó Sí Están comentando Un poco más Dice Cantero Que también Está un tema Con los jóvenes Con síndrome De Down Que es otra Experiencia Y sí 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 Es otra Experiencia Igual ahí Claro En todos los casos Creo yo No soy experta En el tema Así que Corríjame Si es que me equivoco Por supuesto Depende Del grado Porque no hay Tipo Hay Ciegos Que nacieron Con vista Entonces La narración De cierto modo Sí va a emular Ciertas cosas Y también Hay También Grados De Como de Síndrome De Down En términos Como de Lejanía Como con Como con En qué estamos Ahora En este Como Momento Eso es súper 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 Amplio Yo no soy Experta en el tema Solo lo digo En base a Experiencia De Joven Porque compartí Bastante Con Con otras Niñas Y Varios Ellas eran Síndrome De Down Pero no soy Experta Y esto lo digo Solo desde la experiencia De haber tenido Esa edad Y de que había De pronto cierta Diferencia Como en el Como en Como en el Código Como en el Ok ¿Qué estamos Entendiendo De lo que está Pasando ahora? Como En eso Pero también Todo como Con una cosa Muy de lenguaje De niñas Y de estar Como en una cosa Como a la par Y como De charlar Así que yo En realidad Más para hablar De ese tema Llamaría Experta Totalmente Totalmente Y ahí Generar una buena Metodología Que tenga Síndrome De Down Y lo pueda También hablar Desde ese lugar ¿No? De quizás No sé si Expertos Pero también Digo El experto Me refiero No me refiero Como tráiganme Al psiquiatra Capo En este tema Me refiero Como a gente Que avise Esa Esa Situación Y que pueda hablar Para plantear Una jam Con enfoque En Personas Tipo Con discapacidad De la vista O con No sé Cómo se dice Perdón si me equivoco Con las palabras Porque tengo Cero experiencia En esto Ok Realmente Corríjame Las personas O como si Mi amigo ciego Me dice que Él se siente Mucho más cómodo Cuando dicen Que es ciego Y no cuando dicen Que tiene Disminución Visual Es que sí Es rarísimo El término del lenguaje Y hay muchas Guayas que son muy maldichas Como yo me declaro Ignorante en eso Sí Porque a veces Por lo menos El ciego Dice que Cuando le decís No vidente Es como hablar De lo que no es Entonces es como que Sí Es una negación extraña Es muy raro No Argentina No sé qué Entonces como que Claro no No está bueno No No está bueno Pero bueno O sea Si hiciéramos una llama Enfocada en Tipo poder hacerlo El espacio Así de contacto Así de charla Así de como De bla Pero con Con el enfoque En personas ciegas Yo Abriría un Tipo Necesito a alguien Que lo viva Tipo Alguien ciego Que me diga Y con quién charlar O con quiénes Charlar en realidad Porque una persona Jamás tiene Toda la percepción De Toda la representación De todo un grupo De gente Entonces haría Como una investigación O leería Tesis Y sobre todo Charlaría con Alguien De modo de decirle Cómo te sirve a ti Esto Exacto Cómo te serviría Esto Y lo mismo Con personas Síndrome de Down Es como De charlarlo Y es como Hay algo acá Que en cómo Está ocurriendo No te sirve Como Qué podría estar mejor O qué hay que decir En el lenguaje O cómo Cómo funciona Esto Mejor Para vos Porque no tengo Esa experiencia Entonces necesito Como que me lo comuniques Eso sería genial ¿No? Sí Está la experiencia De Almada Media Que hace inclusivos Documentales Chilenos Wow Sí Hoy nos vamos Con mucha información Por favor Después pasame Toda esa información Lo de Netflix Les modelo Que me pasaste Y Almada Media Porque yo no puedo Notar nada Ahora que Trabaja con Equipos Y son Artistas Visuales Es una Es una Productora Productora Audiovisual Porque Mira Esto Esto lo hemos hablado Con mi amigo Yo le digo Que Que En términos Como más De Vinculares Yo le decía Bueno Entonces vos no Tenés que estar Preocupando Si las personas Se visten O no se visten De determinada manera Y él dice No, yo me hago Una imagen Del otro O sea Internamente Hay una imagen Y sí Entonces Siempre hay una imagen ¿No? Inclusive Cuando estás Escuchando algo Uno se hace Una imagen En el imaginario Entonces Y sordas También Que dice Que también Es para Personas ciegas Y sordas Trabajan En inclusión Y accesibilidad Bueno Seguimos Con el Spin Pones Más lento Spin Blablabla La dura Están muy Interesantes Las preguntas Oye Y sobre todo Este tema Este tema En específico Da para Otra charla Con gente Experta Como Y gente Que lo vive Como Yo creo Que es así Porque Aquí Efectivamente Que se trabaja Distinto Porque no es Solo Hacer una Traducción Como Del documental Que ya está Sino Generar Un audiovisual Que considere Estos distintos Modos De leer Esta decodificación De lo visual Y de lo sonoro Cuando no está Lo visual O no está Lo sonoro O está De distintos Modos Bueno No sé Me quedé Pensando Aunque sea El registro Que tenemos Nosotros Bueno Pero para ¿Qué registro? Porque además Cada uno Tiene un registro Diferente Sí Y dice Claro A menos que haya Con conflictos Con cómo Se arman Significados Siempre Hay narración Posible Claro Sí Para hacer esto El trabajo Que hace esta gente Es zarpado Porque tienen Un nivel De conocimiento Aparte de De guión Y de De codificación De mensaje Y de cómo Entiende esto Entre la psicología Y la biología De cómo se reciben Los mensajes Y cómo Construirlo ¿Qué es lo que te importa? ¿Me entiendes? Es como súper interesante En qué es lo que te importa En el guión ¿Qué vas a acentuar A la hora de construir Un mensaje ¿Qué es lo que te importa Para poder Traducirlo En otros idiomas? Que no hablo Del idioma Español Hablo de Idioma Tipo Imagen Sonido Bueno Bueno También La persona Que quiere Dibujar A menos que quiera Dibujar Figurativo Exactamente Más o menos Lo que está viendo También es una Propuesta Artística Sigue siendo Una propuesta Artística Desde el sonido Desde la narración Desde la Estimulación Del imaginario ¿No? Sí Sí No vas a poder A una modelo Tal cual Que dice Me parece que se metieron En un tema copado No tengan miedo A hablar Aunque no sea Desde el experto Sino desde la sensibilidad Ay, gracias Gracias Cantero Gracias Cantero Y están diciendo Cosas muy enriquecedoras Bueno, sí La aposta También es que Si queremos Volverlo inclusivo Esto Uy, mirá Quedan Quedan 25 segundos Otra vez Ok Ok Vamos Volvemos último Y lo hacemos cortito Dale, dale Bueno Quedan 25 segundos Muchas gracias A todos los que están Escuchando Den like Arre Gracias Ahora volvemos Y ahora Gracias